El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Un gigante se une a la coalición. Turquía acepta integrar la coalición contra el Estado Islámico. El Parlamento de Turquía autorizó hoy el envío de tropas y uso de territorio turco por parte de las fuerzas extranjeras aliadas para operaciones militares contra los yihadistas sunitas del autodenominado Estado Islámico en Irak y en Siria. La entrada de un aliado de este tamaño es sumamente importante y relevante para poder reforzar las acciones en contra de este Estado que ha sido el más rico de todos, ingresando 3 millones de dólares diarios. ¿Cómo le ve usted? Y mientras todo esto sucede, nos vienen noticias desde Francia. Florence Cacés, ¿se acuerdan ustedes de ella? Bueno, pues Florence Cacés denuncia al Estado mexicano por maltrato. La francesa encarcelada durante más de 7 años en México, Florence Cacés, y liberada en enero de 2013, ha presentado en París una denuncia por detención ilegal y maltrato. Según la abogada de Cacés, la francesa estuvo detenida en condiciones a menudo inahumanas y ahora su clienta pide a la justicia de su país que identifique y condene a los autores del encarcelamiento ilegal del que fue víctima durante 7 años. Con un dato, nada más con un dato, que los responsables están en México y no en Francia. Bien, eso en el caso de Florence Cacés, ¿cómo la ven? Vámonos de regreso hasta Europa del Este, en donde los pro-rusos, los rebeldes pro-rusos, ataquen el aeropuerto de Donetsk. Separatistas pro-rusos lanzaron un nuevo ataque masivo contra el aeropuerto de Donetsk en poder del ejército ucraniano. Los rebeldes se embistieron con tanques y bombardearon a fuerzas gubernamentales. Este acto debilitó la tregua mientras rusos y ucranianos se disponen a reanudar en Bruselas las negociaciones del gas. Muy importante y muy relevante, para que lo apunten ustedes en su bitácora del análisis. Déjeme irme hasta México, nuestro país, regresarme hasta México, nuestro país, porque fuerzas federales capturaron un pez gordo. Cae el líder de los Beltrán Leiva. El capo mexicano Héctor Beltrán Leiva, 49 años de edad, heredero del cártel de narcotráfico de los Beltrán Leiva, fue capturado por el ejército sin un solo disparo, en un restaurante de mariscos del centro de San Miguel de Allende. El H, como es conocido, se había convertido en el máximo jefe del cártel familiar tras la muerte de su hermano Arturo en 2009. Tomás Herón, director de la Agencia de Investigación Criminal de PGR, afirmó que la captura fue fruto de 11 meses de trabajo de inteligencia de distintos órganos mexicanos. Cae el H, como le decían, y por lo tanto se debilita esta importante organización criminal. Así son las cosas, sí, y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de bluereport.com.mx. Ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!